Un tema que venimos hablando desde hace ya muchos años y en el que lamentablemente siempre cuando se conoce en nuestra región de que existe la posibilidad de que se encuentren restos óseos o como lo que ocurrió ayer en San Lorenzo en horas de la tarde donde pescadores divisaron restos óseos sobre la orilla del río Paraná siempre no podemos dejar de pensar justamente en Paula Perazzi. Claro y precisamente según dio a conocer el antropólogo Juan Nobile es que se ha establecido un protocolo así se ha pedido desde el estudio de antropología forense de la República Argentina que cada vez que aparezca algún resto óseo en la zona de San Lorenzo y localidades aledañas se active este protocolo porque podrían tratarse de los restos de Paula. El equipo argentino de antropología forense está trabajando sobre estos restos humanos que se hallaron en la costa del río más o menos para ubicarse esto es a la altura de la calle Santiago del Estero en la ciudad de San Lorenzo. Bien temprano hoy ya comenzó a trabajar el estudio de antropólogos precisamente en este tema obviamente Alberto Perazzi el papá de Paula se llegó también hasta el lugar él en declaraciones que hizo a los medios de la zona decía que termina esto de una vez realmente es listísima la situación de esta familia es angustiante el no saber dónde está su hija y que lamentablemente ya saben que no la van a encontrar con vida entonces quieren saber dónde están sus restos. Están trabajando en el lugar los antropólogos llegaron en una embarcación de la Prefectura Naval Argentina por protocolo trabajan con todo ese equipamiento de esos trajes blancos y el lugar estuvo cercado y preservado por este protocolo que te decía que ha pedido el equipo de antropología forense para que nadie toque nada, para que no se mueva, no se altere el sitio estuvo custodiado todo el sector, llegaron esta mañana integrantes del equipo de antropología y empezaron a levantar los restos que van a ser llevados a un laboratorio para poder determinar de quién son y cómo llegaron a ese lugar porque comentaba Nobile que puede ser que sea uno o varios cuerpos que sea un depósito primario que corresponde con el lugar en el que murió la persona y quedó ahí o bien es un depósito secundario que hasta ese lugar a los restos los llevó el propio río y lo dejó ahí o alguien fue y lo tiró en ese lugar todas estas cuestiones por supuesto van a ser después trabajadas en el laboratorio para poder determinar a quién pertenecen los restos, cómo llegaron al lugar pero es otra de las curiosidades, no sé el término exacto que decirte, que nos va dejando la bajante que los pescadores dieran con estos restos que estaban allí a la vera del río en la costa de la ciudad de San Lorenzo aproximadamente a la altura de la calle Santiago del Estero Bueno, la incertidumbre Mariel por parte también de Alberto tantos años de lucha para poder, más allá de saber qué es lo que pasó con su hija después de tantos sigues y venidas en la justicia de poder dar ni más ni menos con el cuerpo para que, como lo dijo él en declaraciones para con nuestro medio para que pueda finalmente estar en paz y ya descansar y decir acá están los restos de su madre a sus hijos, por supuesto Y recordemos que en el juicio fueron absueltos todos los que fueron juzgados que esto después se apeló, falta una última instancia judicial pero es un proceso que no puede cerrar esta familia realmente duele y mucho, tanto en la parte judicial como en la parte de no poder como bien decías vos, darle cristiana a los restos de Paula Muy bien, en un ratito vamos a volver Mariel esto es lo que está ocurriendo en la jornada de hoy estos restos hallados a la vera del río Paraná se está trabajando en el lugar el equipo forense para, por supuesto, rescatar esos restos óseos y después de allí realizar todos los análisis correspondientes para determinar a quién pertenecen allí lo vemos a Alberto Perazzi en esta lucha incansable desde hace ya tantos años que llevan adelante pidiendo ni más ni menos que justicia por Paula después de tantos años sigue en pie este padre pidiendo justicia que se descarga y y y y y y y